La guerra en el norte de Mali hundió uno de los principales sectores de la ya débil economía local, el turismo. Hasta hace no muchos años, eran numerosos los turistas que visitaban las ciudades de Motpi, Tombuctú y Gao, lugares ricos en historia y con atractivos naturales únicos en el mundo. La población autóctona sobrevivía gracias a actividades relacionadas con el turismo que hoy es inexistente. La guerra en 1987 y a 6 anos. La guerra en el En enero pasado, Madov tuvo que irse de Motpi a la ciudad donde nació y siempre vivió para mudarse a Bamako. Instaló su telar cerca de un conocido supermercado frecuentado por funcionarios de la ONU y trabajadores de organizaciones no gubernamentales. Madov confecciona telas de algodón o lana muy preciadas que sirven como colchas, fundas de sofá y manteles. Su otra especialidad son los vestidos de novia. En 2012, varios grupos yihadistas bajo la bandera de Al-Qaeda en el Magreb islámico salieron con los rebeldes Tuareg, que exigían desde hacía décadas la independencia de su propio estado y estalló una terrible guerra en el norte de Mali. El ejército maliense no estaba preparado, por lo que los extremistas lograron ocupar grandes territorios. Fue gracias a la intervención de las tropas francesas en enero de 2013 que las ciudades de Motpi, Tombuctú y Gao fueron liberadas. Al-Qaeda consiguió regruparse y todavía hoy está detrás de graves ataques contra los cascos azules de la ONU provocando el pánico entre la población civil. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¡Gracias a los problemas con buscadores de la población civil. o no nos dijeron, no nos dijeron, no nos dijeron. A veces las mujeres se han ido a las personas. Para mi vida, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Cuando me gusta, me gusta, me gusta. ¡Hanjo! ¡Hanjo! ¡Gracias!